The Heavy Bits ¿O será su forma de mirar? ¿Y qué será? Quizás será su belleza la que me tiene cativado Es totalmente una princesa Cuando la miro mi corazón empieza a palpitar rápidamente Y siento que se paraliza Pues no puedo decirte todo lo que siento Que me gustas, que te quiero y vives en mis pensamientos Que tú me gustas desde hace ya un largo tiempo Que me imagino un futuro contigo y sería perfecto Vamos, ven, dime porque es que tú no te atreves a mirarme Directo a los ojos, dime lo que sientes Vamos, no mientas, dime porque no lo intentas Si te quedas a mi lado, por favor, no te resistas Y yo, no sé si de verdad esto es amor Pero siento que hoy mi corazón Se llena de alegría al verte y quiere sentir tu calor Y yo, no sé si de verdad esto es amor Pero siento que hoy mi corazón Se llena de alegría al verte y quiere sentir tu calor Tú me tienes la cabeza dando vueltas Y no te dejo de pensar ¿Serán tus ojos tu belleza o será esa forma de mirar? Tú me tienes la cabeza dando vueltas Y no te dejo de pensar ¿Serán tus ojos tu belleza o será esa forma de mirar? Solo un minuto, mi princesa es lo que pido Vamos, anda, hablemos Claro, entiende que te necesito Que quiero estar contigo, ser más que tu amigo Conocerte por completo y entregarte mi cariño Que quiero amarte pero también entregarte por completo El corazón a una parte te la robaste Sin darme cuenta poco a poco tú llegaste Me trataste con cariño y aquí adentro te quedaste Debo decirte que no pensé enamorarme Y llegaste en el momento correcto para ilusionarme Y darme fuerzas con tu amor, con tu inocencia Que haces que mi corazón se llene de alegría inmensa Tú me tienes la cabeza dando vueltas Y no te dejo de pensar ¿Serán tus ojos tu belleza o será esa forma de mirar? Tú me tienes la cabeza dando vueltas Y no te dejo de pensar ¿Serán tus ojos tu belleza o será esa forma de mirar? Oye, y de verdad no se que me pasa cuando te miro Solo se que mi corazón se agita Y solo quiero estar contigo Esto es Yo va y calle New Way Music Lo mejor de lo mejor Díselo Capón El lugar donde tú quisieras estar Yo va y calle Las llaves maestras New Way Music El dúo que pega más fuerte New Way Music Dynastia Capón Dynastia Capón